Ya la negligencia médica no puede hacer nada, pero con los que están vivos todavía se pueden salvar. Y mire esta señora lo que está diciendo desde Cuba. Pónmela, Isa. No voy a dejar pasar por alto algo muy importante. El día que alguien de este país que tenga cargos y venga a la puerta de mi casa a tocar para preguntarme por qué estoy haciendo esto, pues que se ahorre el tiempo, porque lo estoy poniendo para que lo vea el mundo entero, para que no me lo tengan ni que preguntar. Y si van a venir, pues ya vengan con la cama, el colchón, el refrigerador y ropa y cama para los dos enfermos que están meándose y quedándose en la ropa en la cama. Así que se me olvidó, pero ya me acordé. Y si no me acuerdo hoy, me acuerdo mañana. Pero ya lo están sabiendo. Aquí no vengan a preguntar. Y ese cartelito de Patria y Vida de Azcanel, que tú también pusiste, ese cartelito lo voy a poner en grande en la pared del balcón de mi casa para que todo el que pase por ahí le tire foto y le tome video. Porque ese es el lema de este país, Patria y Vida. Lo voy a poner y que venga el que quiera venir. El que quiera venir, que venga. Pero el que quiera venir no va a entrar a mi casa sin mi autorización. Si van a venir, vengan con lo que estoy pidiendo. Y si no, pues no vengan nunca. Pero voy a hablar hasta que me muera. Voy a hablar la verdad. Lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo por esto, por toda esta mierda que han hecho. Porque es una mierda. Tener un hijo discapacitado casi de 27 años, que no sabe decirme, me duele la cabeza. Que no sabe decirme, tengo hambre. No sabe decirme, estoy cagao. Y el padre de mi hijo infartado, que se quedó mudo, que tampoco sabe decir qué es lo que le duele. Y en esta casa no hay ni una duragina, ni para un dolor de cabeza. Parece mentira. Así que eso era lo otro que me acordé. Pero mañana voy a seguir y pasado y pasado y hasta que me muere. Mientras que esta lengua me sirva para hablar, lo voy a decir todos los días. Si vienen, que no vengan a preguntar nada, porque les voy a tirar la puerta en la cara al que sea. Si vienen, que sea para traer lo que estoy pidiendo. Aquí no vengan a molestarme, que bastante molesta que me tiene Díaz Canel. Hace un año, compadre. No, que compadre. No es compadre de nadie. Aquí no venga nadie. Porque les voy a tirar la puerta de mi casa en la cara al que sea. El que vaya a venir que sea para traer. Y si no, pues ahorrense el viaje. Los frijoles que yo le compro a mi hijo para que pueda comer, porque no sabe masticar, me cuestan 60 pesos o más. Porque la cota de frijoles de porquería que le dan por la cota, no le alcanza y no sabe masticar. Mi hijo nunca se ha comido un caramelo. Mi hijo nunca se ha comido una galleta. Mi hijo nunca ha probado el pan de Cuba, gracias a Dios. Para que no se le jode el estómago como lo tengo jodido yo. Que tengo tremenda gastrítica, es que me como un pedacito de pan, no es un volcán lo que tengo en el estómago. Que ni medicamento es para eso tampoco, para aliviar el malestar del estómago. Mi hijo nunca comió dulce. Mi hijo no sabe lo que es un cumpleaños, lo que es una novia, lo que es una escuela, lo que es nada. Porque lo dice, retraso mental severo. Tú eres sordo, tú no me entiendes. Que tiene un retraso mental severo y se caga en los tacacillos. Tú no me entiendes. Estoy hablando, metí en mi casa cerrada y posiblemente los vecinos que viven a dos cuadras de aquí me están escuchando. Retraso mental severo tiene mi hijo. Y si en tu familia hay algún discapacitado, me ha puesto lo que sea, que tiene hasta aire acondicionado puesto en su cuarto. No voy a decir más nada por hoy. Ah, sí, voy a repetir el lema de todos los días y al que voy a ponerle en la pared del balcón de mi casa porque me da la gana, porque es mi casa y es mi pared. Con carbón lo voy a poner. Patria y vida, Díaz Canel, patria y vida. Está bueno de abuso, está bueno de mentira, está bueno de engaño. Todos los días, cada vez que te escribía. Mira, te voy a decir más. Todos los mensajes que te empecé a escribir el 15 de marzo de 2020 hasta el 15 de marzo de 2021 los tengo archivados. Y todos los voy a subir para Facebook. Y para las redes sociales se los voy a mandar hasta ahora y a todos que aparezcan en Estados Unidos que lo quieran publicar. Que lo manden por periódico para que todo el mundo se entere como estamos viviendo tres enfermos en este país. País humanitario. Muy humanitario. Y tienen una humildad tan grande en su corazón que les importa, te repito, que un discapacitado esté durmiendo en una cama con comején y un colchón en mal estado. Si se han dado cuenta, he caminado por toda mi casa y mira cómo está mi casa. Ni una pintura, ni un nada. Solo estaba pidiendo cama, colchón y refrigerador. Ahora quiero sábana, sualla, pijama. Me parece que le pusieron ya... Vaya, cuando vinieron aquí la trabajadora social a plantearme que yo tenía que pagar el módulo asqueroso, apestoso que le dan al postrado en nada más y nada menos que 316 pesos. Vaya, es que me dieron ganas de cagarme en la madre de, no sé, de los tomates. Vamos a decir que de los tomates. Vamos a decir que de los tomates porque a lo mejor algún día me voy a cagar en la madre de alguien. No va a ser en la mía. No va a ser en la mía, lo siento. Mañana sigo con mi teque. Y pasado, y pasado, y cada vez que me dé la gana porque la boca es mía. Y en el balcón de mi casa voy a poner lo que a mí me dé la gana porque esto es en mi casa. Aquí no venga nadie a preguntar por qué lo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo público, para que todo el mundo lo sepa. Aquí no vengan haciéndose los inocentes, ni de que no saben nada, de que se lo dijeron. No, Cuba completa, ¿no? Y el mundo está viendo todo esto. A muela, mira, a la muela a otro lado. Yo si no soy el tomatólogo, a la muela de nadie. Todo esto es por gusto. Y bueno, hasta mañana para todos los que estén, vayan a escuchar mi video. Un año, la señora escribiéndole a Canel, pidiendo ayuda para sus dos pacientes, dos parientes, su hijo y su esposo, postrados. Y ella en las condiciones en las que está. Y le mandan, un año después, una trabajadora social a la puerta de la casa a venderle un módulo a una mujer que no puede trabajar porque cómo cuida a su hijo con retraso y a su marido infartado y que se ha quedado sin habla. No puede trabajar. ¿Cómo va a tener 300 pesos para pagar un módulo? ¿De qué? ¿Es el comunismo? Ustedes quieren ver la cara al comunismo. ¿Esa es la cara al comunismo? El comunismo que tratan de venderle al mundo y a Estados Unidos, a Estados Unidos, se lo tratan de vender como la solución a todo. Señores, estamos en peligro. Estamos en peligro. ¡Gracias! 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 Gracias.